Bueno, vamos a empezar con la práctica número 18 de elementos finitos. Lo que vamos a hacer es abrir nuestra plantilla y nos vamos a dejar aquí el material. Después de arriba del material, vemos que solo nos aparece el material estructural, pero nos vamos aquí a la biblioteca. Y vamos a buscar, en este momento, vamos a buscar en esa parte los materiales, los lineales. Lo vamos ahí. Y después de que nos aparezca eso, vamos a elegir ese aluminio a la unidad. Y lo vamos a agregar. Lo vamos a traer acá. Y vamos a elegir el aluminio a la unidad. Cerramos. Y abrimos el design molde. Verificamos. Y abrimos el aluminio. Y vamos a seleccionar el real. En esta parte, vamos a configurar el nivel de la unidad de la unidad. Y vamos a ver. Y nos vemos aquí, ahora. Y en esta parte, no es la quinta. De hecho, no es que nos va a dar el design. Vamos a abrirlo, y vamos a importar nuestra pieza, entonces file, importar geometría, esa es, abrimos y generamos, eso, vamos a poner nuestra pieza, ahí me cambiamos, aquí ya, ahora lo que vamos a hacer es, y si queremos renombrar nuestras piezas, entonces ya se hagan poder poner, eh, lamina, o sea le va a poner, su, y ya se le pongo, porque inferior, listo, bueno, ya aquí, cerramos, y vamos para, acá, y le dimos que el tipo de análisis llegan 12, y abrimos el modelo, eso lo vamos a hacer ahora, bueno entonces ya eso es, que nos vamos a ver, y, primero vamos a mirar lo que es, eh, nos vamos a lamina, y la vamos a trabajar como, un cuerpo flexible, eh, vamos a cambiar el material, mmm, primero cambiamos el espesor, que va a ser de, de 500 milímetros, vamos a cambiar el material, que va a ser el aluminio, aloniza, listo, y, ya, todo por aquí, ahora nos vamos a, mmm, ya, ya, todo por si, 500 milímetros, volvemos a eso, volvemos a esos cuerpos rigidos, río, eso también, vamos a, las conexiones, borramos esa, y, vamos a crear, tres conexiones, entonces nos vamos aquí a contactos, y el contacto que vamos a, 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 trabajar es el de, el personal, entonces, primero vamos a seleccionar, nuestra pieza, la pieza, entonces seleccionamos, es, para eso, seleccionamos, toda esa cara, toda esa vértice, y, ese pedacito, aplicamos, y para ese seleccionamos, ese aquí, mmm, seleccionamos, aquí, ese también, y, y, nos vamos a seleccionar, ese lado, ese, listo, aplicamos, volvemos un poquito más grande, ahora, aquí, vamos a ver, eh, un poco de aplicación, va a ser de, 0.22, 0.22, 0.22, eh, un tipo de formulación, va a ser, esa, mmm, que más cambiamos, eh, vamos a seleccionamos, mmm, aquí, en normal es sin, vamos a ponerle que sea un factor, que lo de un factor, y ese factor va a ser de, 0.1, mmm, y vamos a trabajar con un pinball, de, mmm, 0.10, menos, aquí, en interfaz, le ponemos que sea, abusal, abusable, y, ya, ahora, lo que vamos a hacer es, seleccionar eso, lo duplicamos, y vamos a hacer lo mismo, pero ya, seleccionando la cara de abajo, seleccionamos, entonces, nos vamos a, eh, eso, y, vamos a seleccionar esa cara, lo primero es, esa, y, esa, y, esa, seleccionamos, y para la otra, seleccionamos, esa, y, esa, seleccionamos, seleccionamos, esa, y, esa, y aplicamos, amigos, aquí tenemos nuestros contactos, ahora vamos para lo que es el mayao, entonces, nos dirimos ya lo que es el mayao, entonces, vamos a match, aquí el tipo de física lo cambiamos, para que sea, no lineal, y, vamos a aplicar lo que es un sizing, entonces, lo aplicamos, lo aplicamos, a esta, y a esa cara, y vamos a dar un tamaño de, 0,5, y eso, también vamos a seleccionar, ese pedacito aquí, y, vamos a ver otro sizing, y ya, si seleccionamos esa cara, aplicamos, y le decimos que sea de, 0,7, mening neither, i, eso, soporto la práctica, Ruciendo, no lineal, por último, bueno, vamos a seleccionamos, pero ya, sólo detenimos, necesariamente, sí, así, 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 a ser, y, tercero, si seleccionamos, y le decimos que llega a ir, que quiero otra, fijamos en base de 0,15 en otras nini, y hagamos, Kr Muito Solo para la espera que sea de 0,15 en unaORA y, Ya tenemos mayor elemento, miramos la cantidad de nos, dos mil nos y ochocientos elementos Entonces esta bien, y nos vamos a la parte de estática estructura, entonces ya en la parte de estática estructura nos paramos en análisis settings, le vamos a dar que el número de fases de quince, y vamos a darle los fases que empiezan 0.1,0.2,0.3,0.4,0.0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1,2,1,2,2,2,2,1,2,2 y 19,0.0.0.1,5,0. &X,0.000K,0.0.8,0.9,0. &X,0. ...1.0.9, 0.9. 5.0.0,0. 4.0. 1,1 1,2 1,3 1,4 y 1,5 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 auto s lo ponemos que sea GNA y que me ponga los los pares definidos por subc aplicamos un valor inicial de 10 que el mínimo de subc sea de 5 y el máximo sea de 30 y le ponemos aquí en defleccioner las que se encendí después nos vamos para aquí y no ponemos un fitzer support y le ponemos a aplicamos y vamos a poner lo que es vamos a poner lo que son desbloqueamientos remotos entonces seleccionamos esta carita aplicamos y le ponemos aquí que todos sean tabular 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 y nos paramos aquí y le damos delete cross y que me enfriese así y listo hacemos otro otro desplazamiento remoto pero ahora para destacar seleccionamos esta aplicamos y hacemos lo mismo tabular 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 y tabular borramos borramos este dragbrow y ponemos d-90 listo tenemos nuestros desbloqueamientos ahora ahora vamos a solucionar solucion y cargamos lo que son las deformaciones totales y solucionamos esperamos a que solucione bueno bueno entonces para que eso me pudiera solucionar me tocó cambiar eso es que era friccional por un friccionales friccionales por un friccionales por el que por el otro método no me funciona entonces ya vemos aquí como nos muestra la deformación ahora sí y vamos a cargurar los esfuerzos y solucionamos Vimos el circular de 1 vamos a que el mayor se presenta a ese lado y corremos la otra vez vamos a la hora allí y vemos si la fuerza mayor se presenta en ese guardecito donde la piedra entra como en ese guardecito vamos a solucion y miramos la curva de convergencia y miramos la curva de convergencia y vamos a solucion y vamos a solucion número 18